Un saludo Rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y no, no se cayó. Y siete, eran siete en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y no, no se cayó. Y siete, eran siete en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos, entonces todos rodaron y no, no se cayó. Y siete, eran siete en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, 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 entonces todos rodaron y no, no se cayó. 4. El 4 en la cama bien pequeñito dijo, rodemos, rodemos, todos robaron candela y nos engañó. Y ella le va a dar una lección. 5. El 4 en la cama bien pequeñito dijo, rodemos, rodemos, entonces todo robaron y nos engañó. 5. El 4 en la cama, bien pequeñito dijo, rodemos, rodemos, cuando dice, rodemos, entonces todo robaron y nos engañó. 6. El 4 en la cama, bien pequeñito dijo, rodemos, todos robaron candela y nos engañó. En realidad, es fácil. Candela y Sofía se supe a una pareja de baile. De hecho, que nos vamos a bailar y esquiar en el mismo tiempo. Todavía tienes que tomar fotos. Pero en un momento, las amigas confundieron un poco su rol. ¿No? Estaba mal cumpliendo y todos los apuntes se pasan de la mano. ¿O no? Vamos. Me dejamos más de la mano. Me dejamos de la mano. Después de esta clase de baile, esto no hay que cumplir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!